¡Suscríbete al canal! Para no perder el toque es el arroz, habichuelo y carne Ok, y la bandera Después de ahí, todo el menú es internacional Yo quiero que vea la vinera que tienen esos ¿Cuántas botellas de vino? ¿Cuántas? 7.500 ¡Wow! Y el Tomahawk Pero búscalo, búscalo, búscalo Ahí hay de todo, me imagino Búscalo en carro ¿Han y harían Tomahawk? ¿Uno? ¿Entre cuántas lo comieron? No, tiraron cuatro El chico nada más decía Profesor, si yo tuviera un privity Meleguindo ese hueso de ese Tomahawk Es en New Jersey, ¿qué tal? Es en New Jersey Ahora, el vino era innecesario El vino, wow En New Jersey En New Jersey Pero, pero doble J ¿Qué es este vino? Exactamente, háblame del vino ¿Qué es este vino? El Opus Mamá, mire Mamá Acá yo bebí vino Espera, pero dile, dile a Diego Mamá El Real Mamá ¿El qué? Nosotros googleamos el vino De lo de allá De lo de allá, mamá Por el respeto Hace 200 Andábamos todos, mire, era así que andábamos todos, mire El maestro Aibal, que cayó de sorpresa Ajá Se metía media cara en la copa Pero en cada trago En cada trago Ajá Muy bien Muy bien Ah, que estaba el prodigio Doble J hizo el comentario El prodigio Sí Ay, mi madre De Opus Calcúlalo a 35 mil que a la una Ay, pero por el respeto Calcula A 35 Yo por el respeto cambié Cuando a Doble J le dieron el precio ¿Y a cortilla de quién, más o menos? No, allá Cuarenta y uno, papi, aquí Ya Ya, la de la vida ¡Huepa! 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 Y uno así, mira ¡Huey! ¿Tú yupa? No, mamacosillo ¿Qué es tú yupa? Doble J cuando se enteró del precio ¿Qué dijiste, Doble J? traeme una corona no me lo va a faltar el respeto a mi integridad claro usted sabe que yo nunca en la vida voy a tanto por un vino además ni por un wiki si tú lo tuvieras tú lo dieras son momentos de la vida hay que disfrutarlo ni cuando esté torturado tampoco excepto en Majota va bueno muy bueno a buen término cuatro sí, buen término y me gusta la dinámica del área como de vino en el salón donde estábamos porque ellos tienen como unas cajitas y entonces esas cajitas tan personalizadas por ejemplo Aniel tú por ejemplo Aniel entonces cada vez que tú vas y te tomas una botella de vino en el corcho lo ponen ahí hay una cajita que va por oro ahí oíste no hay una cajita casi llena casi llena qué chulo qué chulo la pasamos muy bien además el lugar es muy glamuroso muy agradable es bien instagramiable el lugar muy lindo las atenciones las atenciones de Manny de Manny el salón allá arriba tipo tipo Rolls Rolls muy duro muy duro carro café anotado para cuando vuelva a New York mandarle saludos a la avanzada allá profesor al Helis a Wilfred al Chiquen esos son los 9-11 de nosotros allá hay que un caro y resuelven de una vez volado mi hermano el Chiquen yo quiero al Chiquen tú no conoces el Chiquen no ok mira doble J es el Chiquen el Chiquen el Chiquen el Chiquen el Chiquen Mauri no tiene una foto a nosotros dos allá pero no la ha mandado es verdad pero pim pum Wilfred mi hermano te quiero Wilfred que está de palco el doctor Charí saludo para mi amigo Garbiel Montoiro del Boga Boga ese si es bueno los Montoiros los Montoiros dice que ya está de regreso en el país de batalla que ya está conectado mira tú sabes que tú sabes me tiré y abanica mira el Chiquen mira el Chiquen y hablando que yo quiero que tú veas no pero tú eres más blanquito es como el flow el flow la actitud la misma vaina y eso fue ahora es Albert esa foto no eso fue yo estaba en Nueva York hace unos meses el Argelis Argelis Serrano Argelis como que se llama la compañía de Argelis de Elegant de Elegant buen tipo buen tipo wow que Cadillac ay pero que chulo me alegro mucho yo vi todas las publicaciones todo bonito 8095401065 alo buena ay si buena no va a ser un código mira ya va a sacarlo Durán que el hombre está esperando su torpedo está esperando su torpedo por el respeto doble josa usted está contento no pero ya el de Caquillo va aquí pero de repente estoy dando hace rato uno hizo un cro un cro guiado el croquillo ya claro el loco estoy contento pero pues y cuáles son los el panorama de esta noche el panorama de hoy por ejemplo cuando usted salga de aquí el itinerario el día de su cumpleaños si y espérese el viernes el día de fiesta entonces ay si cuéntame ay maria santísima quiero cenar quiero ir para la playa con un pecaíto pero hoy hoy de noche toda la lluvia ah no va a llover no pues borrame entonces pero para que playa por ejemplo para cual tu crees para guondolio para boca chica para boca chica denme en un momento denme en un momento ay y entonces te vas tú solo como esto es un pecado digo tú solo tengo mis amistades me quieres acompañar no 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 tengo mis amistades como dice el chique como dice el chique es un coro de varones es varones es varones es como que una persona que vaya a la playa a cenar un día de su cumpleaños amerita como un velo como de romance un velo no te puedes casar sin velo no vamos a la voz ay dios señores este equipo es estricto sin velo no eso fue tú te aseguras eso fue una muchacha una muchacha que le dio al novio yo no me caso sin velo a por ver o ven vamos allí para que lo vean o como ven 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 para que lo vean los novios los novios que tenían como 15 años de amores 15 años de amores y le dice la muchacha al novio mi amor tú crees que algún día yo me voy a vestir de blanco si te inscriben karate ay jesús señores la quimonió o si se elita en la marina los visten a rota así que si se elita en la marina a propósito de que la tenia tú sabes donde vivía Bruce Lee ¿dónde? allá mira que tú sabes anda baldeando de verdad que hay gente que tienen amores muchos años y que 10 años de amores 20 años y no terminan casando 20 yo creo que unos 14 en las iglesias cuando los siervos tan solteros que se unen ahí en noviazgo no se les da ni un año así no pues tú sabes por qué no claro para que no pesquen tienen intimidad tienen que casarse a los 3 meses lo estamos comprometiendo y a los 8 ya están casados a mí me da la impresión porque antes antes pasaba mucho eso antes pasaba mucho eso 8, 10 años de amores 10 años de amores porque empezaban muy jóvenes y todavía por ejemplo a los 27, 28 ya tenían años de amores empezaron los 18 pero estaban muy jóvenes pero yo te voy a creer que mi mamá y mi papá duraron como 6 años de amores también y después se casaron eso pasaba mucho antes de tener mi amiga pero por lo regular el que dura tanto tiempo de amores no se casa porque la gente se acostumbra a esa informalidad y al no tener compromiso y al no tener compromiso o se casan y terminan o se casan o sea que no se debe aceptar ahora mismo esa cantidad de amores no es que no porque yo por ejemplo lo prudente es un año de los años antes había muchas restricciones y eso porque ahora tú dices porque ya los novios se van juntos sí, sí, sí antes no antes no antes no antes no pero antes antes había que ellas por la ventana no, bueno cuando se iban pero si te quería permanecer no había algo en fidelidad por ejemplo de que antes una muchacha de 20 años por ejemplo vivía en su casa con su mamá y su papá tenía un novio no era normal que se fueran el fin de semana con el novio ahora es normal pero como que es normal ahora es normal una muchacha en el peor de los casos hasta de viaje de que se van es normal es mala recomendación que existe en el peor de los casos hasta una chaperona sí señor antes claro explícame bien el término por ejemplo si una de las gemelas tiene un novio no puede ir a una sola si era Valentina Viviana tenía que ir al lado o una tía o una tía por ejemplo como que tú tengas amores con la madre ¿verdad? sí entonces por ejemplo si tú vas a la casa del amore doña Ana se te sienta ahí y don Ramón y don Ramón o manda una prima o manda una prima la chaperona era mamá Jochi era una prima una amiga una tía una vecina ahora la cosa ha mejorado por ejemplo en mi caso lo que yo estoy preparando para cuando llegue el momento a los 30 años de la gemela que va a ser el primer novio yo tengo preparado mis cámaras en la sala y un foco directo al mueble aquí debe tener su método en mi casa no va a venir un tipo de que esas gemelas van a sufrir yo lo que necesito es formalidad yo sé él tiene que ayudarme con eso yo no puedo de que de que tu amor es de que hacía lo loco me has pedido amor en la casa claro ay no eso es bonito en la casa hay que dialogar es verdad no hay que dialogar ¿usted ha pedido amor alguna vez? dos veces ¿a dónde? con la mamá del niño yo tuve que hablar con los papás de ella yo estaba en el colegio con una noviecita seria que yo tenía tuve que hablar con el papá con la mamá y con una tía yo tenía que hablar con gente en esta vida no pero entonces cuando usted fue a pedir a la mamá del niño no yo hablé porque ya se estaba comentando como que había una vainita yo frené normal porque todo es cuestión de actitud se estaba comentando como que había algo viendo fulano algún muchachito que tiene un carrito ahí tranquila me dice mira que mi papá que quiere hablar contigo yo tranquilo el papá de ella es bacano bien bacano cuando yo lo vi que él estaba encarado porque tú sabes que hay que meter una cabra primero entonces yo no le cojo cabra a nadie como una cabra como una para claro que ha encarado el papá que usted hace que es lo que usted quiere no le cojo cabra a gente él estaba encarado saludo el saludo como está usted bien mi nombre es fulano de tal yo quería hablar con usted usted cree que usted tenga tiempo pero serio todo el tiempo si dígame mire yo y su hija estamos teniendo una relación entonces yo quería que usted nos dé la bendición porque no nos gusta hacer cosas por afuera que usted dice usted trabaja no 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 serio ay espérate ah pero espérate que usted dice que usted dice él me preguntó él me preguntó en que usted trabaja él me preguntó en que usted trabaja yo claro en que usted trabaja yo yo vendo carros y usted estudia yo si yo estudio no no pues está bien no hay problema y ya y medio en vano eso sí pero yo estaba en para ajá y la otra y la otra y la otra no la otra yo estaba más en para yo estaba más chamaquito más chiquito y usted pasó con la otra no yo fui yo tú tienes que hablar con porque ella fue que me metió ese cuco tú tienes que hablar con mi papá pero porque yo tengo que hablar con él porque nosotros nos vamos a ir al colegio y ya tiene que hablar con mi papá oye y usted cogió esa presión lo papiteó lo papiteó y si le gustaba la muchachita y usted cogió esa presión tuvo que hablar porque en la vida yo he tenido que hablar con todo el mundo entonces ella primero me puso a hablar con la mamá y yo estaba en para yo yo qué es lo que con la mamá y tuya no me lleva acá no habla con ella y yo hablé qué es lo que con la mamá y tuya entonces el papá de ella vivía en Nueva York cuando llegó papi en Nueva York llegó papi tiene que hablar con él yo ay mi madre fui yo con una camisita una vaina saludo buena tarde y me senté yo quería hablar con usted y usted quería hablar conmigo no que su hija y yo somos novios yo se lo quería informar oye así yo claro en español en inglés yo claro en español y a qué usted se dedica yo yo soy estudiante igual que ella ay y qué usted quiere con ella yo casame con ella pero en el futuro o sea que hay que vender ese sueño porque uno no sabe yo en el futuro no hay problema tranquilo ese muchacho es bueno déjalo tranquilo ellos me dieron banda yo sé realmente realmente cuál es la realidad hoy día el tiempo cambió qué es lo ideal yo te hablo como yo sé el papá o te hablo como psicólogo yo sé el papá no 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 como yo sé el papá como yo sé el papá como yo sé el papá sí papá cuando vaya aquel novio de una de las niñas en caso de sí no bueno en este caso Yosani que está más cerca no Yosani está más cerca que va a tener 18 ya pero ella tiene su noviecito ya no no tiene que sea pato no porque que Yosani y yo mira que es lo que pasa no la meta esa no la dañe el miércoles ya de los 15 ya de los 14 tú no enamoras yo te puedo responder lo que pasa es que Yosani y yo hemos hablado temas muy profundos desde muy temprana edad y ella tiene la confianza de decírmelo todo y me ha dicho cosas que yo creo que pocas niñas le ha dicho a su padre y yo he fomentado eso porque yo estoy totalmente preparado para llevar Yosani y su novio a un hotel totalmente preparado ¿cómo así? ¿cómo así? yo sí a un hotel pero un novio es formal ah pero te estoy diciendo que si quería el psicólogo o quería el papá yo estoy totalmente preparado para si Yosani tiene una relación formal con un novio un 31 de diciembre si el muchacho quedate aquí no te vayas muchacho quedate aquí es que el papá de hoy en día o el del pasado eso está cambiando querían hacerse lo loco y no criaban a los hijos si usted sabe que su hija está teniendo relaciones con un novio hágase partícipe de eso supervise eso ¿cómo es que tú caminas muchacho? ven acá camina por aquí venme conmigo o pero ven acá sea partícipe de eso y no salga el loco ni que tú no se va a bailar ojo una clasecita o baile ahí o pero venga que hermano entonces yo creo que la relación de mi hija yo tengo que hacer partícipe en beneficio de los dos ¿qué usted opina Doble? no yo sé y si te frena un chamaquito medio así ¡ay yo soy mi papá! y con un vape no no va no va y le hago un lío ¿por qué no va? ¿cómo que le hago un lío? ¿pero cómo que le hago un lío? no le hago un lío me paro yo soy mi cejita también no pero inteligentemente tú tienes que llevarlo a tu terreno no le hago un lío no pero el mal de amor se ve en seis meses ahora una vida mala dura toda la vida yo le hago un lío ese hombre loco le hago un lío si yo veo lo que ella no ve con 18 años veo así el tigre y el viejo y este tipo no espérate un momento eso no va le hago un lío y me paro rápido y saco una baile le hago un lío le hago un pediente él no vuelve más guay desde que un pai se le pone ruso a un chamaquito claro que no vuelve si yo sé él se le altera no vuelve más porque desde que un pai se le altera a un chamaquito así el chamaquito se friquea porque no hay bujía ¿verdad? no es un tipo un bujía para atrás que diferente no es cualquier papá el bujía para atrás y cuando ya sea su novio formal que me lo vaya a presentar yo estoy preparado yo le voy a decir ah que bien como está usted ¿cuál es el nombre suyo? Javier Javier oh que bien yo me voy a parar y le voy a una galleta ¡ay Dios! así no entonces cuando se para digo mira eso es lo mínimo que te puede pasar si tú me le jalo aunque sea un pelo de la cabeza a esa muchacha ¡ay linda! me lo preparo y después le rindo un trago venga camijo venga ahora yo sé cuáles son las preguntas que nos pueden faltar el expediente que uno hace a nivel de inteligencia los papás quienes son que hacen hay que conocer la familia completa yo dije que tu muchacha de 18 años vaya a tu casa y yo quiero verla con su papá y su mamá usted es un miñito usted es un hombre usted tiene dinero usted hace nada vamos a hablar papá y mamá o sea que el día que ella vaya presentando lo tiene que llevar papá y mamá claro ah si tiene 30 años ya otra cosa oye que historia me quieren por aquí me gusta eso un miñito un miñito me dice que para el año 2000 él tenía una novia y donde quiera que él iba tenía que ir con la tía que era la chaperona hasta que un día él habló con uno de los muchachos del barrio y se lo llevaba para que le diera cotorra a la tía a la tía parece que era jamona y la tía se enamoró del tipo y entonces la tía era que propiciaba por eso yo no confío ni en tía ni en tío ni amigo ni primo ni nadie nadie va a cuidar de mi hija mejor que yo hola hola mi querido tengo que ir a la casa que así se llama a cuando dos personas que eran novios tenían que sentarse en la sala con una chaperona en el medio guardar el altar así entonces cuidar el altar perdón y al final del capítulo el autor dice que conoció una pareja de viejitos que tenía más de 30 años guardando el altar y llegó a un punto que el altar se guardaba solo mi querido Jesús Santana por aquí mi querido Jesús Santana el reumatismo ¿y por qué? vive matando enciendo viejita no, no viejita no ay señor pero cómo va a ser el reumatismo oye toda esa fiesta donde se habla que hay mujeres ya cincuentonas sesentonas que están soltadas acuérdate acuérdate el 2005 cuando yo la carta Cecilia al Jaragua exactamente cuando había exactamente hubo una época aquí en Jaragua en el 2005 presentaban la orquesta Santa Cecilia y iban todas esas boñas medio tiempo y el tipo medio tiempo casi venciéndose medio tiempo ¿cuál es medio tiempo? a ver 50 para allá 50 para allá son tan bonitas pero se están venciendo todo no va a ir todavía no pero voy para allá acá de 60 y bonitas medio tiempo claro que sí no quieren a Sofía Vergara porque cómo que son buenas las mujeres que la llevan a la noche no, espérate yo tengo bueno mi amigo que me está oyendo lo voy a reservar dice que lo mejor del mundo es una mujer medio tiempo tú la bailas mitad del mambo cuando arranca el tema no o sea por ejemplo si anoche soñé tú no vas a arrancar con ella cuando arranca no, no, no tú la agarras cuando dices anoche soñé yo soñé con ti tú la agarras espérate y a las 10 de la noche y a las 11 de la noche que vos ten una mujer que a la 1 de la mañana dice vamos a pedir el otro que votese a las 11 una mujer que te diga a la 1 de la mañana o que tú le digas vamos a pedir a los 13 dale apúntala o una mujer que te diga tú eres como yo ay no un tú eres como yo es fuerte es fuerte dime Jesús Jesús se fue el pobre se cayó Dios mío buenas aló buenas no Jesús fue que se cayó buenas llámame de nuevo buenas saludos bendiciones a todo el equipo querido cuente saludos el oso por acá jocheta ¿quién? yo tengo un tema el oso venga oso si yo tengo un tema con una noviecita que yo estuve donde tenía como 16 años el papá de la chamaquita era todo papá pero ruso con chino y ya a las 9 y pico dije que estaba cerrando ventanas aquí hace mucho calor como que hay que moverse que hay que irse y yo aguanté mi proceso la muchacha tenía una hermanita también como de 14 15 años que era mala que se veía que iba a ser mala 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 y a eso el papá le aguantaba y llegaban unos carajitos con unos pantalones tú estás enseñando los voces no teme una cosa pero yo con mi comportamiento cuando fui a pedirle la mano y todo eso vio lo que estaba en mi estudio y en mi pelota en avanzado un cursito de inglés toco el otro el hombre después me fue acertando y duramos muchísimos años la muchacha y yo eso ya culminó pero ellos me tienen hasta como un hijo y de todo ahí está mira que bien el hombre hizo su trabajo buenas pocheta mi querido desde washington al negro zuncar el negro zuncar desde washington primeramente felicidades a lo más heavy de ahí el jj al doble j gracias gracias mi hermano sí y ahí vive que si le está toda libertad está de fiesta porque se fue el amor ya ¿por qué? sí, no opacó 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 le pasó la libertad y yo bueno ya que fue lo pasó tú sabes que mi cintura ay corazón hermoso dime mi cintura mi cintura para arriba le cantó a la de abajo bien sé que ya te perdí amor de mi vida anda palceantre barbarazo dios mío buenas oye mi querido oye lo que me pasó a mí esto fue el drog yo fui a una casa donde mi hija tenía placas oficiales ¿cómo una cosa? yo fui a una casa donde los vehículos tenían placas oficiales de las azules ajá tiene una una fe alante ajá y el primer día cuando me voy a presentar me dicen bóntese ahí vamos allí y fuimos para unos terrenos que estaban invadiendo unos tigres y el tipo tiró el tres tiro se me va de aquí si no quieren que lo mate a todos ay mi madre dios mío por así pero agresivo mira vamos a saludar a nuestro querido Michael Lora ese se muere en vivo ahora mismo Michael Lora de lo mío en vivo ahora mismo está viendo la transmisión del programa desde la ciudad del sol desde la ciudad del sol recuerda que también esta transmisión está en youtube en vivo claro por el respeto toda la tecnología del mundo a favor de las buenas radios buena logística la de Michael Lora también cuando vamos a Miami este equipo tiene un buen equipo Nueva York y Miami cuando vamos a Miami es un Michael Lora un Johnny Minaya el tío ahí en Miami que controla el área hay que buscar uno bueno en España hay que buscar uno lo consumo hay que buscar uno ha no la de Michael Lora lo Gracias por ver el video.